El apartheid, un sistema de segregación racial que se impuso en Sudáfrica desde 1948 hasta los principios de los años 90. Este régimen dividió a la población por el color de su piel y impuso leyes y políticas que despojaron a la mayoría negra sus derechos básicos y humanos. En este vídeo te explicamos qué fue el apartheid, su ideología, causas y consecuencias y además cómo fue la resistencia que se opuso y lo logró derrotar. Todo comenzó con el colonialismo en África. Primero llegaron los portugueses en el siglo XIV que querían establecer rutas comerciales con la India. Del siglo XVII al XVIII los holandeses establecieron una colonia en la actual ciudad del Cabo y los últimos en llegar fueron los británicos que a partir del siglo XIX estos se enfrentaron en una guerra con los africaner, los descendientes de los colonos holandeses para el control del territorio. Los británicos ganaron la guerra y firmaron un tratado de paz con los africaneres en 1902, pero aquel acuerdo ya discriminaba a la población no blanca porque le prohibía votar o participar en las elecciones. Los descendientes de los británicos gobernaron en Sudáfrica hasta la llegada del partido nacional africaner al poder en 1948. Pero parte del partido apoyaba las políticas del nazismo y querían mantener el poder de la minoría blanca y el partido aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona no blanca. Y así comenzó el sistema de segregación racial más brutal del mundo, conocido como el apartheid o separación. Y estas son aún las leyes que se impusieron. Ley de segregación civil. Mediante estas leyes se prohibieron las relaciones de matrimonios entre personas de diferentes razas. Se realizó la clasificación legal de las personas según el color de su piel y ascendientes de sangre. Ley de segregación especial. Con estas leyes se delimitaron espacios de residencias, la zona de tránsito y acceso a los servicios públicos para cada grupo étnico. Además, la discriminación estableció el privilegio para personas blancas, al especificar que no era necesario equipar la calidad de las instalaciones o espacios reservados para cada grupo étnico. Las zonas urbanas quedaron reservadas para la población blanca. Toda población no blanca debía llevar un pase que especificaba la zona de tránsito habilitada, en el que figuraba la autorización temporal para ingresar en zonas de blancos. Ley de segregación laboral. Se prohibió la participación de personas negras en huelgas laborales y se establecieron pautas regulatorias de los conflictos laborales con la población negra. Ley de segregación política. Los partidos y expresiones comunistas quedaron prohibidas. Además, con estas leyes cualquier acción de protesta y oposición al régimen era definida como una expresión comunista y por lo tanto reprimida. El gobierno de la Parquei podría arrestar a cualquiera persona que considerara políticamente peligrosa. Se eliminó además la participación de representantes negros en el parlamento surafricano. La ley de autogobierno estableció la creación de 10 pantustanes como nuevas naciones dentro del país, donde cada persona asignada debía instalarse. Esta subdivisión legitimaba la idea de que la población negra no tenía derechos de ciudadanía para el gobierno de la Parquei. Ley de segregación educativa y social. Se crearon instituciones y programas educativos especiales para la naturaleza y necesidad del pueblo negro, con el objetivo de preparar a las personas negras para aceptar la subordinación al sistema de segregación y se prohibió el ingreso de negros en universidades reservadas para blancos. El aparquei comenzó como una ideología racista común entre los blancos africaneros. Según ellos, la raza blanca debía guiar a los otros grupos raciales para vivir en forma pacífica y civilizada. Creían firmemente que la evolución y el desarrollo del país dependía de que las razas se mantuvieran separadas, cumpliendo diferentes funciones y órdenes con acceso diferencial a recursos, bienes y derechos. Para ese entonces, la población del país ya estaba compuesta por el 67,7% de negros, el 21,8% de blancos, 8,8% de mestizos y 2,5% de asiáticos. La resistencia al régimen del aparquei fue continua y tomó diferentes formas hasta que se logró en los años 90. En 1912 se fundó el Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, que más tarde se convirtió en el Congreso Nacional Africano y encabezó la lucha contra las leyes segregacionistas. Durante las primeras décadas, la resistencia fue pacífica y estuvo centrada en acciones de protesta y desafío público a las medidas racistas. Con el ascenso del Partido Nacional Africano al poder, el recrudecimiento de las condiciones de vida de la población no blanca, los movimientos antiracistas se multiplicaron. En 1955, diferentes partidos políticos y agrupaciones civiles firmaron la Carta de Libertad, una declaración de los principios básicos y las demandas de la población no blanca, una Sudáfrica no racista, unificada y democrática. El gobierno del aparquei acusó de comunistas a los firmantes y arrestó a todos los líderes negros. En 1960, una manifestación en el Sarperville fue reprimida y 69 personas negras fueron asesinadas a manos de la policía. El gobierno del aparquei prohibió el Congreso Nacional Africano y otras organizaciones políticas. A partir de aquel entonces, los movimientos de resistencia se organizaron de manera clandestina y se comenzaron a usar la violencia como método de protesta. En 1963, el conflicto continuó escalando y el gobierno del aparquei declaró el estado de emergencia, lo que habilitó el arresto de personas sin orden judicial. 18.000 líderes y manifestantes fueron apresados, entre ellos Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano. Sin embargo, con el contexto de la Guerra Fría, las acusaciones internacionales contra el aparquei fueron limitadas. La presencia del núcleo comunista en el sur del continente africano, respaldados por la Unión Soviética y Cuba, hizo que durante años Estados Unidos apoyara el gobierno de aparquei. En 1975, la masacre de su gueto llevó a la vida de 566 personas negras, entre ellas niños y niñas a manos de la policía. La caída de la Unión Soviética a finales de la década de los 80 cambió el panorama internacional. Las potencias occidentales como Estados Unidos dejaron de apoyar al gobierno del aparquei y comenzaron a implementar medidas de aislamiento político y económico a Sudáfrica. Algunos estados occidentales prohibieron a sus compañías hacer negocios en el país y se establecieron sanciones económicas desde la ONU. Los diferentes comités deportivos internacionales prohibieron a Sudáfrica mientras no se levantaran las políticas racistas. La economía surafricana entró en una crisis que fue agravada por la bajada del precio del oro. En 1985, el país se declaró en estado de emergencia y los políticos blancos africanos del Partido Nacional comprendieron que el aparquei se estaba convirtiendo en un sistema insostenible. El presidente Peter Wilmen Botta inició algunas medidas para frenar el descontento de la población negra. Pero fue recién en 1989 con el presidente Fédéric Leclerc en el que el Partido Nacional comenzó la transición hacia una Sudáfrica sin segregación social. En 1990 empezó el progreso de eliminación de las leyes discriminatorias. Se legalizó la actividad del Congreso Nacional Africano y se liberó a los diferentes presos políticos, entre ellos Nelson Mandela. Y luego se iniciaron las negociaciones con representantes de los diferentes grupos políticos. Al año siguiente, se abolieron todas las leyes discriminatorias y se acordó la creación de una nueva constitución nacional. En 1993, la nueva constitución estableció los derechos fundamentales de todos los surafricanos sin distinción de raza y la participación libre de toda la población mayor de edad en las próximas elecciones presidenciales. Al año siguiente, Nelson Mandela fue elegido presidente de la república. El sistema de segregación racial se instaló en Sudáfrica de manera oficial a mediados del siglo XX y los africanes lograron mantenerlo por cuatro décadas. Las principales causas de la institucionalización de la apartheid fueron La difusión de las ideas racistas entre los africanos que eran dueños de los principales medios de producción del país. El debilitamiento del control británico luego de la conformación de Sudáfrica como un país unificado. La negación de derechos políticos y electorales de la población negra al conformarse el parlamento surafricano en 1910. La creciente inmigración de trabajadores provenientes de otros países africanos y asiáticos. La llegada al poder del partido nacional en 1948 y su conservación a través de la represión de los grupos de resistencia. Las cuatro décadas de segregación racial generaron desigualdad y pobreza en Sudáfrica. Las principales consecuencias de la apartheid fueron Sudáfrica se convirtió en una sociedad estructuralmente desigual con un acceso diferencial a derechos, recursos y servicios básicos. La pobreza y el desempleo aún sigue siendo más alto hoy en día entre la población negra. Como consecuencia del acceso desigual de la educación, solo una pequeña proporción de trabajadores profesionales es de raza negra. El desplazamiento forzado de personas rompió lazos familiares y sociales y empobreció la calidad de vida de millones de personas. La segregación provocó la represión, persecución, prisión, tortura y exilio de personas de los movimientos de resistencia. El empobrecimiento general de la población y la imposibilidad de movilidad económica y social entre la población negra devino en una crisis económica nacional. El aislamiento internacional en rechazo al apartheid en las últimas décadas agurizó la crisis económica en Sudáfrica. Si te ha gustado el video, no dudes en darle a me gusta, suscríbete al canal para saber cuando subimos más videos. Muchas gracias por estar allí y nos vemos muy pronto.